¡Hey a todos! ¿Cómo están? Me da muchísimo, pero muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Juan Francisco y les doy la bienvenida a su canal de confianza de libros y otros demonios. En esta ocasión, un video diferente, un video que piensa resumir todos los libros, todas las lecturas que hice a lo largo de este 2021, pero de una forma divertida. Vamos a jugar a títulos sinceros. Esto consiste en que vamos a cambiarle el nombre a cada uno de los libros que leí durante este año, de forma que puedan ser lo más honestos posibles a lo que trata la historia o a lo que me pareció. Seguramente ya han de haber visto en algún otro canal, sobran las explicaciones, así es que vamos directo con el video. Este año leí la nada mal cifra de 41 libros a lo largo de estos 12 meses. Tengo otros que están todavía empezados, pero honestamente digo no sé si los voy a terminar, no me preocupa. Ya vamos a hacer el video así de una vez y pues vamos a comenzar porque son bastantes libros. Y comencemos, vamos a ir en orden. El primero que leí a el más reciente y el primero es El escritor de Epitafios por Hernán Rivera Letelier o como a mí me gusta llamarle El grotesco romance entre un ángel y una niña gótica. Seguimos con El viejo y la mar de Ernest Hemingway o Machismo tóxico, la novela. Después una antología de cuentos que leí, de hecho que me regaló el autor, se llama Los condenaditos y otras historias de impiedad o como lo hemos renombrado, El llano en llamas, región 4. ¿Quién de nosotros de Mario Benedetti o Radiografía de un triángulo amoroso? Uno de mis favoritos de este 2021, Ramonera de Elvis Guerra o este título me encanta. Los heteros son como los tazos, si los volteas son tuyos. Perdón, pero es que tienen que leer este poemario de Ramonera para poder entender el chiste, pero básicamente este poemario de eso va. Siguiente, Buscando estrellas fugaces de Michael Parker o No le hagan caso a mi ex. Esta es la verdadera historia de nuestra relación. Continuemos con el siguiente que es El retrato de Dorian Gray. Ese también me encanta. ¿Cómo decirle a tu mejor amigo que estás enamorado de él sin decirle que estás enamorado de él? O hashtag no homo. Y es que este libro es lo más homosexual posible, pero hashtag no homo porque es un libro clásico, estamos en la época victoriana y esas cosas son del diablo. Bueno, vámonos con Paradise de Fernanda Melchor o, como a mí me gusta llamarle, temporada de huracanes, mal hecho. Este que sigue me da mucha risa. Bueno, a mí, ¿verdad? Porque mis chistes son de señor. Tenemos el libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde o, como a mí me gusta llamarle... Bendiciones, la Pepo. La Pepo siempre viene aquí queriendo llamar la atención. No sé cuál sea la fijación que tiene. Perdón, pero no lo pude evitar. O sea, ese audio en TikTok es a lo que me refiere únicamente mi cabecita. Ya, sigamos con la naranja mecánica o violencia, violencia y más violencia. O sea, y así podemos seguir con 50 violencias más. La muerte en Venecia. Este libro, escrito por Thomas Mann, es uno de los más polémicos de los cuales yo he hecho video en mi canal. Yo lo rebauticé en ese momento como Las vacaciones de un hombre cochino. Porque, honestamente, eso fue la sensación que a mí me dejó. Pero después de todos los comentarios recibidos, he decidido ponerle un nuevo nombre. Y la muerte en Venecia ahora pasa a ser ¿Cómo ocultar la pedofilia en el nombre del arte? Tras. Mira qué soporte. Vamos con Persona fea y ridícula, escrito por Alejandro Albarrán Polanco. Y este pasa a nombrarse Poemario insignificante número uno. Sí, no recuerdo absolutamente nada de este poemario. Quedó ahí, en el olvido. La vida inútil de Pito Pérez. O, este nuevo nombre también está interesante, la biografía del loquito del centro. Sí, ese que la pasa gritando que se va a acabar el mundo, hablando de política, de religión, peleándose con los postes o insultando a los semáforos. Es, de eso trata este libro. Seguimos con otro poemario también de Alejandro Albarrán Polanco. Ruido o, como he decidido renombrarlo, ¿Cómo hacer que recortes sin sentido de periódico sean poesía? La neta está chido, pero sí, de eso se trata básicamente. Seguimos con Frankenstein de Mary Shelley o Jugando a ser Dios. Spoiler, sale mal. También tenemos Truco o Trato, historias de Norwalk. Y, he decidido renombrarlo como, intentó ligarme a mi crush mientras está borracho. Spoiler, nuevamente, también sale mal. Cuando reescribamos la historia por Belén Martínez o, lo que te toca aunque te quites. Arráncame la vida de Ángeles Mastretta o bien, problemas reales de una señora de las lomas. Este me duele mucho, pero es el amargo final del verano. También, historias de Norwalk, escrito por Javier Martínez. O, por si te olvidaste que Matt estaba muerto, aquí te lo recuerdo. Maldito Javier Martínez, o sea, qué necesidad, qué necesidad. Aquí no es Miami de Fernanda Melchor. Y, efectivamente, aquí no es Miami. Es Veracruz y está bien culero. Perdón, pero lo digo por lo que sucede en el libro, ¿eh? Veracruz está muy bonito. Guiño, guiño. El viaje de Marcos, escrito por Oscar Hernández. O, como diría Juan Gabriel, lo que se ve, no se pregunta. Seguimos con Hombres a los que besé, este poemario de Cris Pueyo. O, mejor conocido como, un libro que te va a poner bien malito de tus ganas. ¿Cómo piensan las piedras? O, una antología de cuentos muy random y muy, pero muy aburridos. También tenemos fuera de juego otro spin-off de Aquí y Ahora, también escrito por Javier Martínez. O, ¡ay, qué flojera ser hetero! ¿Y si joteamos un rato? Una antología de Jaime Torres Bodet titulada Poemas de Amor. O, Poemario insignificante número 2. Sí, también pasó al olvido sin pena ni gloria. Pero, uno que no pasó al olvido es Art Stopper, escrito por Alice Oseman. También conocido como el mejor libro gay del mundo. Del mundo mundial, de todo el universo, de todos pinches lados donde ustedes quieran. Es neta. Y quien me alegue lo contrario, nos vemos a la salida. León Kamikaze o No juzgues a un libro por su portada. Caso práctico. Y sí, es que lo que más bonito tiene este libro es su portada. Y de ahí en más, absolutamente nada más. ¿Cómo me hice monja de César Aira? O bien, nunca se la hagas de pedo a un vendedor de helados. Créeme, nada bueno puede salir de eso. Balún Kanan, de Rosario Castellanos o La reforma agraria Four Dummies. Cecil Taylor, también de César Aira o Biografía del peor pianista del mundo. Seguimos con El tercer mundo después del sol, una antología de cuentos de diferentes autores y autoras latinoamericanas. O, como a mí me gusta llamarle, Realismo mágico mal hecho. Una antología de cuentos. El Niño con Cuernos, de David Herrera o Cómo hablar de la homosexualidad con niños sin hablar de la homosexualidad. Sí, así las cosas. Wayward Son, de Rainbow Rowell. Esta es la segunda parte, la continuación de Carry On, esta historia entre Simon y Buzz. Y el título que yo pensé para renombrar a este libro es... Yo había ponido el mejor romance gay aquí. Y ya no está. Estoy de tu parte, también de Javier Martínez. Al parecer es el autor más leído a lo largo de este 2021 en este canal. Y he decidido renombrarlo como Amor en Custodia. Y sí, vayan, vean la novela, lean el libro y después vienen y me alegan todo lo que ustedes quieran. Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo. O, las flipantes aventuras de un señor misógino y transfóbico. Tras. Los relámpagos de agosto de Jorge Ibargo en Goitia. O, el hombre con más mala suerte del mundo. Las conversaciones, también de César Aira. O, hablando con la pared. Jugando con fuego, otra novela breve de las historias de Norwalk. También escrito por Javier Martínez. O, es broma, pero si quieres no es broma. Gay Edition. Y ya, por último, fin de año en Nueva York. O, cosas que nunca me van a pasar en una relación. Parte 24601. Así es, estos fueron los 41 libros que leí a lo largo de este 2021. Una cosecha bastante, bastante buena. Y los títulos más honestos y sinceros que se me ocurrió para describir estas historias. Ustedes disponerán algún otro título. Ustedes tienen alguna mejor idea. Ya saben que les da con muchísimo gusto en la sección de los comentarios. Y bueno, antes de despedirme, te recuerdo que el próximo domingo 2 de enero del 2022. A las 6 de la tarde tiempo del Centro de México. Vamos a tener la entrega de los premios JF a lo mejor y peor de los libros en este 2021. Así es que, ¿cuáles serán los premios o los autores mencionados previamente? Que serán ganadores a alguno de los reconocimientos. A alguna de las categorías de estos premios JF. Descúbrelo muy, pero muy pronto. Si quieres ver la lista completa de nominados. Vete a la cajita de la descripción. Ahí aparece el link para que te vayas a el Instagram de Delibros y Otros Demonios. Y ahí vas a encontrar todas las categorías con todos los nominados a cada una de ellas. En fin, ahora sí, me despido de ti agradeciéndote que me hayas visto una semana más. Recuerda darle like al video si te ha gustado. Suscribirte al canal si todavía no lo estás. Y activar la campanita de las notificaciones. Esto es muy, pero muy importante para que sepas el momento exacto en el que mi bello rostro sincero estará apareciendo en tus dispositivos. En fin, muchísimas gracias por verme un video más. Yo soy Juan Francisco. Esto es Delibros y Otros Demonios. Y ya sabes que nos veremos hoy, pero muy pronto. Adiós. Gracias. Gracias.